1.054 familias de Pérez Celedón estrenaron Casa Nueva en el 2019 tras recibir el bono de vivienda. Y es que según el Banco Hipotecario de la Vivienda, este es el cantón donde más viviendas sociales se construyeron el año anterior en el país. En segundo lugar está San Carlos y luego Pocosí. Esto conlleva una inversión superior a los 9.000 millones de colones. Cabe indicar que la cantidad con respecto al año 2018 aumentó, ya que fueron en ese momento 902 los bonos de vivienda que se otorgaron en Pérez Celedón. Y la inversión en ese año fue de 7.134 millones de colones. Esto se logra por medio de la gestión que realizan las diferentes entidades autorizadas en la zona. Y también por la información que están recibiendo las familias en el cantón. Lo que significa la cifra más alta entregada a un cantón en el 2019. Es decir, Pérez Celedón es el cantón número uno en haber recibido bonos de vivienda. Y esto significa, por un lado, que existe la necesidad del bono de vivienda para las familias de esta región. Y por otro lado, significa que las familias se informan que han realizado los trámites que deben de hacer. Y que hay también una labor muy importante de las entidades autorizadas que están presentes en la zona. Sin las cuales, pues el Bambi no podría ejecutar este programa como se ejecuta. Entonces sí, decirles a las familias residentes en Pérez Celedón que continúen, los que todavía no han recibido el bono, que continúen, que estamos estrenando año y estrenando presupuesto y pueden dirigirse a las entidades autorizadas de la zona. En el Bambi hacen un llamado a la población para que continúen tramitando estos bonos. Una entidad que tramite el subsidio y que lo presente, su solicitud, ante el Bambi no sería posible entregar a la familia estos recursos. Es todo un trabajo de un sistema que empieza porque la familia vaya y se dirija a una entidad, que la entidad realice los estudios que debe de hacer, presente la solicitud al Bambi y el Bambi pueda otorgar los recursos. Y bueno, felicidades a esas 1054 familias de Pérez Celedón que este año 2019 obtuvieron su casita propia. El bono de vivienda es una donación que hace el Estado costaricense en forma solidaria a las familias de ingresos bajos y medios, para que, unido a su capacidad de crédito, solucionen su problema de vivienda. El monto del bono depende de los ingresos familiares, de tal forma que entre menos ingresos recibe mayor monto de bono y viceversa. El bono como tal es gratuito y los recursos se utilizan íntegramente en la construcción o compra de la casa. No obstante, la familia debe pagar por los avalúos, planos, inspecciones y gastos legales cuando corresponda. Estos montos se depositan en una cuenta de ahorros que debe abrir en la entidad autorizada donde realice los trámites. El bono de vivienda puede ser utilizado para los siguientes fines. Compra de lote y construcción, compra de casa nueva o usada, construcción en terreno propio, construir en una segunda planta, construir casa nueva en lote de un familiar, reparar, ampliar o mejorar la casa propia. Compra de lote y construcción, construcción en la construcción, construcción en lo que tal es así.